... Quien por muchos años fue el director de Radio Sinaí fue declarado así durante una sesión solemne del Consejo Municipal en conmemoración de los 84 años de fundación de Pérez Celedón Precisamente la fotografía de Monseñor ahora forma parte de la Galería Municipal que está ubicada en el Complejo Cultural David Araya, presidente municipal, dijo que Monseñor Álvaro Coto Orozco es todo un personaje del Cantón Generaleño quien aportó mucho en la historia y desarrollo por esa razón era necesario reconocer todo el trabajo que hizo Esta municipalidad realmente lo que está haciendo es reconociendo todo ese trabajo que él dio por la construcción de este cantón Esta galería no estaría completa si el padre Coto no estuviera acá es un padre recordado por todos y cada uno de los generaleños y hoy la imagen de él va a formar parte de todos estos pioneros de Pérez Celedón y de verdad esperamos que la familia, que la iglesia y que todo el cantón sepa aprovechar este reconoce Agradecemos a nombre de la iglesia diocesana, a nombre de Monseñor Gabriel Enrique Montero Maña este gesto especial de reconocimiento a la persona del padre Coto y en él a todos los que han contribuido por el bienestar y el crecimiento espiritual y material de nuestro cantón, de nuestra diócesis de San Isidro Muchísimas gracias a la municipalidad y que dio el eterno Cabe indicar que durante esta sesión se develó también una fotografía del expresidente de la República Juan Rafael Mora Porras, la cual está en el recinto de sesiones Además se le entregó por parte del Consejo Municipal una serie de discos al asesor de estudios sociales Mauricio Soto, que contienen el himno al cantón con el objetivo de promover la enseñanza en los diferentes centros educativos